Y un abrazo muy fuerte para su familia. A ver, espérate, que se están expulsando a este tío. ¿Qué ha pasado ahí? Ahora seguimos con Emilio Cruz, entrenador del Atlético de Madrid en los años 90, que sabe mucho de fútbol. No sé qué habrán hecho estos dos prendas, pero la Policía Nacional les está diciendo que abandonen... ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no, no! La verdad es que... Ahí la han reducido, pues algún problema deben tener. Y se lo llevan. No sé si serían las entradas falsas, pero han decidido que se les están llevando. Ahí vemos la imagen. Ahí vemos el tema. Y ya les hacen abandonar, pues... Está controlada la situación. Si uno mete la pata, pues se tiene que ir. Y para eso está la Policía. Vemos cómo abandonan el lugar. Y seguimos hablando de fútbol con Emilio Cruz. Perdona, Emilio, la noticia es la noticia. Y verían un poquito perjudicados. No sé si llegan las entradas falsas.